Lo más fuerte que me ha tocado vivir hasta el momento. Javiera Ramos el 2 de julio fue víctima de un brutal ataque propinado por su hermano Gonzalo. La marca en su rostro producto de un machete y la herida a bala en su pierna fueron las secuelas de aquel día en que Gonzalo sufrió una descompensación de su bipolaridad. En su delirio vio en Javiera un monstruo al que debía matar. Cuando una persona tiene un trastorno de este tipo, tiene que siempre haber alguien que lo está apoyando, conteniendo. Y tal vez algo falló ahí que hizo que Gonzalo llegara a este extremo. Son los peligros de una enfermedad mal cuidada, más aún cuando afectan la parte mental. Estados de alucinación impredecibles, capaces de cometer todo tipo de actos, incluso atentar contra la vida de otros. O como en este caso, la vida de su hermana. Él nunca en su vida había hecho una cosa como esta. Médicamente es bipolar desde los 18 años. Estaba con alucinaciones cuando me intentó matar, ¿cachai? Porque, no sé, el vio en mí un monstruo, un monstruo horrible. Pero este no es un caso aislado en lo que respecta a enfermedades psicológicas que tienen consecuencias de ataques brutales. Recordado es el asesino de Lolol, que producto de una psicosis paranoide será recordado como uno de los asesinos más brutales de los últimos tiempos. Alto impacto causó el médico Francisco Ramírez, quien mató a sus tres hijos y luego se quitó la vida. La tesis que se maneja fue producto de celos compulsivos que pueden llevar a trastornos psicóticos y delirios. Era un hombre que llevaba dos años de tratamiento. Hace algunos días su señora declaró ante la fiscalía. Javiera recuerda el momento en que sufrió el ataque. Ella cuenta que su hermano era otra persona, un ser extraño, que decía, ella tiene un vampiro. Describe que quedaron solos, él la atacó con un machete y con una pistola de tiro al blanco disparó en su pierna. Sí, no sé qué pasó, que su enfermedad se disparó, no estaba medicado correctamente, no tenía, no sé si las dosis. Pero es gracias a Dios que yo puedo estar contigo. Se dice que el tiempo puede sanar las heridas. El corte en su rostro ha ido de a poco desapareciendo, pero con la que más lucha es la herida que está en su corazón por esa pesadilla que vivió el 2 de julio. Y que en esta última audiencia cerró parte de un círculo cuando se vieron las caras. Sin decir una palabra, ella lo perdonó. Pero él no tiene la culpa. Podría haber sido yo. Yo lo quiero mucho, lo voy a seguir queriendo y yo no sé lo que es estar en sus pantalones. No sé lo que es estar en su pellejo. Es la historia de Javiera Ramos y su hermano Gonzalo, un hombre que producto de la bipolaridad mal cuidada afloró lo más oscuro de una persona que en ese minuto no estaba en su sano juicio. Javiera fue la principal perjudicada y que hoy saca conclusiones que la tienen saliendo adelante, tomando conciencia además lo delicado que puede ser que una persona que sufre de trastornos psicológicos no pueda ser dejada sin cuidado específico. esta persona que ha llevado la vrij el trabajo del amor de la cabeza del chico.